Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar. Bueno, pues agradezco enormemente a Software Guru por esta invitación a compartir con ustedes en este día este tema tan interesante y que actualmente tanta agapoga causa el tema del Big Data y del trabajo con datos. Bueno, soy José Arturo Mora. Actualmente soy investigador asociado del Centro de Investigaciones Matemáticas en la Unidad Zacatecas, en México. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es cómo podemos innovar a través de datos. Para comenzar, vamos a hablar o vamos a dar pauta explicando qué es esto de un científico de datos. Bueno, el científico de datos es un rol que recientemente aparece y del cual se habla mucho, del que hay muchos mitos y leyendas. Y bueno, pues en unos cuantos minutos voy a tratar de desmitificar un poco este término y bueno, darles mi personal punto de vista sobre lo que es un científico de datos. Bueno, según Josh Wills, un científico de datos es una persona que es mejor en estadística que cualquier ingeniero de software y mejor en ingeniería de software que cualquier estadista. Realmente el científico de datos al día de hoy es un rol curioso, ya que combina distintas disciplinas. Un buen científico de datos debe de tener conocimiento sobre matemáticas y estadística, debe de tener conocimiento sobre hacking skills, no necesariamente hackeo de computadoras, sino más bien saber encontrar la solución a problemas complejos, ¿no? Y desde luego un científico de datos debe de tener un conocimiento sustancioso sobre el tema en el que va a trabajar, ¿sí? De acuerdo a uno de los principales blogs en ciencia de datos que se llama KD Nuggets, el científico de datos dentro de los skills generales que debe de tener o de sus habilidades, debe de conocer al menos los lenguajes que menciono en esta diapositiva, debe de conocer sobre el lenguaje R, sobre SAS, Python, MATLAB, Octave, SQL, tecnologías como Hive, Pig, Spark. Debe de tener también mucho talento en computación distribuida, modelos predictivos, saber cómo contar historias, ¿sí? Debe de tener conocimiento sobre matemáticas, machine learning, y bueno, ya hablaremos un poco más adelante sobre estas habilidades, ¿sí? Ahora, ¿cómo aparecen o cómo irrumpen los científicos de datos en el mundo de la innovación y en la industria? Pues por allá del año 2009, este, cuando empieza un poco la crisis en la industria aeroespacial en Estados Unidos, en la NASA, este, hay un conjunto de científicos que se mudan a Nueva York, con la intención de poder, este, ayudar a resolver problemas complejos, porque se dan cuenta de que el comportamiento de los átomos y el comportamiento de la economía mundial es muy similar a buscar estrellas y galaxias en el universo, ¿verdad? Entonces, es por allá del 2009 cuando un grupo de doctores en física, en matemáticas, en tecnología, comienzan a trabajar en la bolsa de Nueva York y nace este rol de científico de datos. Y se suelen dar este nombre de científico por aquello de que si algún día volvían a la academia, pues poder tener ese título de ciencia, ¿no? Entonces, es un poco como empieza esto de la ciencia de datos más fuerte por allá del año de 2009. Para mí, uno de los, este, digamos, gráficos que mejor describen las habilidades que debe tener un científico de datos, sobre todo para poder crear productos innovadores, para mí, son las que muestro en esta diapositiva. Un buen científico de datos, dentro de sus características principales, bueno, debe de tener dominio de un tema, ¿sí? O debe de conocer sobre un tema específico en el que se quiere especializar. Debe de ser curioso, ¿sí? Debe de ser creativo. Definitivamente, un científico de datos debe de tener una mentalidad central en el negocio. O sea, no sé, es muy interesante y muy bonito analizar grandes cantidades de datos, por curiosidad, este, y es muy importante también desde un punto de vista académico. Pero definitivamente, si lo que quieren hacer es innovar a través del uso de datos, deben de tener ese pensamiento central en los negocios y decidir cuando van a ser un producto, como hablémos más adelante, cuál es el potencial y cuáles son las ganancias que he podido generar a partir de este producto de datos, ¿no? Y también un científico de datos debe de ser pragmático, o sea, debe de ser muy realista, ¿sí? Y evitar prometer cosas, pues, que no se van a poder cumplir, ¿verdad? Dentro de las grandes habilidades, pues, podemos decir que debe de tener habilidades analíticas, ¿no? Cuestiones estadísticas, debe de también tener habilidades para poder manejar datos, ¿sí? Datos muy grandes, cantidad de datos pequeños. Este, debe de tener un fuerte conocimiento de la parte de ciencias de la computación, principalmente en programación, este, en cuestiones de cloud computing, sistemas distribuidos. Y algo muy importante que debe tener en cuenta el científico de datos en la actualidad es que se debe de tener mucha consideración y mucho cuidado con la privacidad y la seguridad de los datos. Este, así mismo, bueno, como ya hablábamos, debe de tener espíritu emprendedor, ¿sí? Y sobre todo un científico de datos debe de tener la capacidad y la habilidad de poder hacer equipo con otras personas. Porque, como veremos, un equipo de ciencia de datos no es una sola persona, o sea, no es un genio que tiene todas estas habilidades que ver aquí en esta diapositiva, y que lo puede todo, ¿verdad? Entonces, también es importante destacar que un científico de datos, sobre todo en esta parte, ¿sí? En la parte de emprendimiento, debe de tener conciencia de que es importante hacer equipo con personas que son expertas en el dominio o en el mercado en el que se quiere irrumpir con un producto basado en datos, como lo veremos un poquito más adelante. Y otra cosa curiosa, ¿sí? Sobre todo para personas como un servidor que hemos trabajado muchos años en la academia, o personas del ámbito de la ingeniería o de corte muy técnico, muchas veces nos cuesta trabajo comunicar, ¿sí? O dar a conocer un hallazgo, un resultado. Por lo tanto, también es importante que un científico de datos tenga ciertas habilidades de arte y de diseño para poder transmitir ese valor de los datos que está recabando. O sea, esto del Big Data y de la ciencia de datos no es únicamente cuestión de comenzar a almacenar datos, tomar decisiones basadas en ellas, sino también hay que comunicar con mensajes adecuados y dar respuesta a las preguntas que se plantean, ¿no? Y, bueno, en esta parte también de visualización y arte, es donde un científico de datos debe ser sensato, humilde y aceptar y hacer equipo con gente especializada en el área, ¿no? Entonces, pues dicho esto, puesto un poco en contexto, ¿qué es lo que es un científico de datos? Podríamos decir que es un profesional, ¿sí? de la era de la información o de la economía de la información capaz de transformar los datos en conocimiento y sabiduría que dan respuesta a un problema completo, ¿no? y que aportan valor a una línea de negocio o incluso a un aspecto social, ¿no? o a la humanidad. Para mí eso sería un científico de datos. Ahora, vamos a hablar de qué es un producto de datos, ¿sí? O sea, esto que pareciera algo raro, algo nuevo, bueno, pues un producto de datos, ¿sí? o un servicio de datos, también podemos hablar de ello, es la combinación de datos, ¿sí? de información con algoritmos estadísticos y algoritmos matemáticos usados por inferencia o predicción eso de manera, sí, muy formal ahora hablaremos un poco más de ello por ejemplo, aspectos cotidianos de la vida donde somos usuarios de productos basados en datos por ejemplo, cuando compramos en Amazon, ¿sí? quien haya hecho uso de este servicio de compra en línea bueno, pues se dará cuenta que conforme va comprando cada vez que accede el mismo Amazon nos recomienda qué producto nos puede gustar a partir de lo que ya compramos esto no es más que un claro ejemplo de un producto de datos y no es por arte de magia, ¿verdad? y tampoco es algo simple y sencillamente es que detrás Amazon lo que hace o tiendas en línea como Amazon lo que hacen es guardar la información de lo que yo voy comprando, ¿sí? y en base a lo que yo compro y a lo que personas que han comprado dos productos similares a los que yo adquirí han adquirido pues me hace sugerencias de qué me puede gustar ¿verdad? aunque a veces no es muy exacto ¿verdad? o sea por ejemplo recuerdo una anécdota de un amigo que estaba buscando un aparato para hacer ejercicio y dentro de las recomendaciones le recomendaba un vestido ¿verdad? entonces ahí como podemos ver en ocasiones estos sistemas de recomendación no son infaíbles ¿no? y hay que tener muy en cuenta que cuando desarrollamos un producto basado en datos es un producto muy dinámico está cambiando constantemente porque está enfocado a personalizar la oferta de dicho producto o de dicho servicio como es el caso del que hablamos del servicio de recomendación de Amazon otro ejemplo muy interesante sobre el de un producto de datos exitoso el día de hoy es el servicio de Netflix ¿no? por ejemplo Netflix cuando lo empiezas a usar te da de alta en Netflix y te pide si quieres compartir tu cuenta de Facebook con ellos ¿no? entonces si aceptas compartir tu cuenta de Facebook con ellos ¿qué es lo que hace? o sea basado en los datos que tienen Facebook te empieza a recomendar contenido ¿verdad? este o y si no aceptas Facebook pues simplemente te empieza te empieza a ofrecer contenido el que es el más popular a lo mejor en la zona donde vives en tu país en tu ciudad ¿no? este otro servicio interesante de de producto basado en datos que solemos usar cotidianamente sobre todo más recientemente pues es Uber ¿no? Uber es otro es otro claro ejemplo de un de un servicio o de un producto de datos este dado que hace uso de esa información de de la demanda que se tiene sobre transporte público por ejemplo para su para calcular sus tarifas para su hace uso de la información con la que con la que se cuenta de manera pública sobre el tráfico de una ciudad para calcular la mejor ruta para llegar de un origen a un destino entonces como podemos darnos cuenta cotidianamente estamos haciendo uso de productos basados en datos ¿sí? este y no es no es nada más y nada menos que científicos de datos ¿sí? haciendo equipo con otras personas detrás de todas de toda esta innovación ¿verdad? este entonces ¿dónde podríamos ubicar al producto basado en datos? un producto basado en datos podemos decir que es la convergencia o la intersección de estos tres aspectos fundamentales la ciencia de datos por un lado de la que ya hablamos un poco sobre lo que es la ciencia de datos otra parte muy importante es un modelo de negocio ¿sí? y la tercer componente que también es muy importante es el diseño no me atrevería a decirles que una es más importante que otra porque sin lugar a dudas las tres deben de actuar en conjunto y al mismo nivel para poder desarrollar un producto basado en datos exitoso ¿sí? este y aquí hago hincapié nuevamente a que para desarrollar un producto basado en datos es indispensable hacer equipo porque muchas veces por ejemplo una persona de negocios o una persona emprendedora ¿no? de un área que no es técnica puede tener puede tener una idea maravillosa ¿sí? sin lugar a dudas para poder alcanzar a un gran público pues necesita recabar datos y necesita indudablemente de la ciencia de datos por ejemplo para poder hacer una mejor toma de decisiones ¿verdad? este y de igual cuenta o sea un científico de datos con gran capacidad matemática gran capacidad este estadística pues puede que su mentalidad o su formación cuando sale muy técnica pues le complique ¿verdad? el poder visualizar un potencial negocio este en el mercado ¿no? como por ejemplo vuelvo a los ejemplos que de los que hablamos anteriormente cuando empezó Uber mucha gente desea que estaba destinada al fracaso porque no ¿qué era eso de poder pedir un vehículo por tu celular y que la industria del taxi o del transporte público tradicional no lo iba a pedir y bueno pues sin lugar a otras están irrumpiendo ¿no? o modelos de negocio como Netflix ¿no? cuando todo el mundo estábamos acostumbrados a ir al 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 local de alquiler de videos a rentar una película pues llega esta idea disruptiva ¿no? que nos empieza primero a ofrecer este streaming de video a través de internet y luego mejora aún más cuando esa oferta de video no la hace personalizada ¿no? que pareciera pareciera que es magia ¿no? y pareciera que es brujería porque saben exactamente lo que quieren y bueno no es nada más y nada menos que matemáticas y estadística detrás de ello ¿no? para poder tomar una mejor decisión y hacer que ese producto pues sea innovador ¿verdad? este y bueno pues en el mundo de los productos basados en datos la verdad al día de hoy hay una gran gran oportunidad este para revolucionar la economía ¿no? en algo interesante estuve participando en un meetup este lunes en la Ciudad de México y una de las personas que asistía nos preguntaba bueno y esto de la ciencia de datos es solo para las grandes empresas o o las pymes también podemos este hacer algo ¿no? o yo que tengo una startup que acabo de terminar la carrera puedo hacer algo pues sorpresivamente son las startups en el mundo y les estoy hablando en México por ejemplo este no necesariamente en en países de los llamados de primer mundo no sé en Colombia conozco startups basadas en datos en Argentina están tratando de utilizar esos datos para convertirlos en información valiosa ¿no? y hacer esa oportunidad de los productos de datos van desde las startups de bases tecnológicas organizaciones privadas los gobiernos ¿sí? entonces realmente no tiene el límite el límite es pues aquella capacidad que tenga un equipo en en definir o en visualizar un producto innovador ¿no? en un par de minutos hablaremos de algunos de algunos de este tipo de productos innovadores a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente con los productos de datos bueno son como los ejemplos que muestro aquí en la en la diapositiva como por ejemplo aquí decimos bueno nos gusta utilizar los productos basados en datos para hacer este segmentación de mercado por ejemplo ¿no? este este es un ejemplo de bueno de segmentos relacionados con un con un central y bueno pues este por ejemplo se puede hacer segmentación de mercados para saber si un producto va a ser exitoso entre adolescentes o tiene mejor éxito entre personas adultas ¿no? este otro típico producto de datos al que estamos acostumbrados o escuchar es este por ejemplo visualizaciones de cosas que ya pasaron ¿no? o sea cosas de de hoy por ejemplo este ejemplo que tengo aquí es el número de hogares y niveles de ingresos en Estados Unidos y lo más tradicional o sea a lo que más estamos acostumbrados desde hace muchísimos años como producto de datos pero que antes a lo mejor no lo llamábamos así porque no se hablaba tanto del big data y de la ciencia de datos es el tercer ejemplo que tengo aquí ¿no? que es el pronóstico del tiempo yo recuerdo desde que era niño o sea ver por ahí en la televisión o escuchar en la radio del pronóstico del tiempo ¿no? y como y como a mí de pequeño eso se me hacía como magia ¿no? o sea como ¿cómo es posible que sepan qué va a pasar mañana si ni siquiera hemos llegado a ese momento y les decía pues están viajando en el tiempo o cómo lo hacen ¿no? hoy que bueno pues tengo un poco más de entendimiento de cómo funciona esto pues y no hay no hay que saber no hay que ser un genio para darse cuenta de que no es más que un servicio o un producto basado en datos el cual como podrán ver ahí o lo podrán constatar ¿no? yo tengo casi 40 años y los que más o menos sean contemporáneos míos podrán constatar cómo ese pronóstico del tiempo ha ido mejorando ¿no? o sea si te dicen que mañana hay un 60% de lluvia pues de verdad es un 60% de lluvia o si va a nevar pues va a nevar todo este tipo de acciones que se pueden hacer gracias a esta irrupción ¿no? de la ciencia de datos en este en este mundo ¿no? de la industria y bueno otro gran aliado del que les quiero hablar cuando se quieren desarrollar productos basados en datos son los datos abiertos ¿sí? los datos abiertos son una fuente impresionantemente inmensa ¿sí? y rica de 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 datos ¿sí? tienen un gran potencial para poder crear nuevos productos ¿sí? los datos abiertos es un conjunto de información ¿sí? que de manera pública los gobiernos de los países o algunas instituciones también privadas liberan para que la gente haga algo con ellos ¿sí? esto que les pongo aquí en la diapositiva es el portal de datos abiertos del gobierno mexicano datos.gov.mx y prácticamente todos los los gobiernos este de de los distintos países adheridos a la ONU están empezando esta cultura de compartir datos ¿no? por ejemplo hablando del caso concreto de México que bueno es el que conozco más nuestro instituto de nacional de estadística y geografía del INEGI desde el año pasado nos da acceso libre y gratuito a todos los datos que genera absolutamente a todos podemos tener datos de qué tipo de población hay en el país en qué manzana en qué manzana viven este en qué partes del país hay negocios qué tipo de negocios hay aquí quiero aquí también quiero hacer mucho hincapié en que esto de los datos abiertos algo muy importante es que cabe destacar que los datos abiertos jamás nos van a proporcionar datos personales de la gente ¿sí? esto no tiene nada que ver con con los datos que luego por ahí se roban o se filtran a través de hackers o de servicios deficientemente asegurados bueno esto de los datos sabes algo muy importante es que el dato abierto siempre va a ser anónimo pero por ejemplo con esto que les comento que se está haciendo en el caso de México concretamente imagínense el potencial de poder desarrollar una aplicación que me permita ayudarle a un emprendedor a decidir en qué colonia poner su negocio por ejemplo ¿no? en base al histórico de apertura y cierre de negocios del tipo que él quiere en la ciudad donde vive o sea si ustedes imaginen ese potencial bueno pues ese tipo de información está ya disponible a través de datos abiertos a través de los distintos gobiernos y en el caso completo de México ahí está ¿sí? en esta página de datos.gob.mx pueden ver ejemplos de aplicaciones basadas en datos o de productos basados en datos que el propio gobierno mexicano hace o algunas otras instituciones entonces si quieren empezar a desarrollar datos abiertos ¿sí? y necesitan por ejemplo información pública sobre sobre la población o sobre un mercado objetivo sigue siendo muy enriquecedor poder hacer un estudio de mercado propio pero también tenemos que tengan en cuenta y tengan en consideración el gran potencial y el gran aliado que tienen en los datos abiertos ¿ok? y se los dejo así de manera general ahora ¿cómo desarrollo un producto este comercial basado en datos? bueno de los hay muchas digamos teorías este frameworks procesos que nos quieren este y que nos orientan en cómo desarrollar un producto basado en datos este es uno de los que más de los que más me gusta ¿sí? de los que en general más se suelen presentar por ahí en foros donde se habla de la economía basada en información entonces lo primero que se tiene que hacer cuando se cuando se desea desarrollar un producto basado en datos lo primero que tenemos que tener muy claro es los objetivos ¿sí? o sea ¿cuáles son los objetivos que quiero cumplir o para qué quiero hacer un producto de datos? o sea no basta como por ejemplo yo les podría decir vamos a armar un equipo de 50 personas y vamos a hacer un clon de Uber igualito a Uber y cualquier por ejemplo empresario o cualquier fondo de capital de riesgo te diría bueno ok vas a hacer un clon de Uber pero para qué o sea ¿en qué te vas a diferenciar? ¿qué demanda vas a satisfacer? ¿qué pregunta vas a responder? entonces esto es bien claro o sea si desean hacer un producto basado en datos exitoso y del cual puedan llegar a tener pues un ingreso y puedan llegar a tener éxito lo primero que tienen que definir es el objetivo para qué lo quieren hacer y cómo lo quieren hacer y aquí se pueden combinar otras técnicas que se usan cuando se están desarrollando o impulsando negocios como por ejemplo el Lean Canvas o el Canvas tradicional para definir todo el negocio alrededor del producto que queremos hacer una vez que tenemos claro el objetivo del producto que queremos desarrollar lo que tenemos que hacer es recolectar datos este es el segundo paso tengo que recolectar datos y aquí tengo que ver este qué datos cualitativos y qué datos cuantitativos voy a recolectar ¿verdad? sin entrar en dar una cátedra de estadística bueno pues hay que ver qué datos cualitativos o sea qué datos de percepción de la gente me son útiles por ejemplo y qué datos cuantitativos como por ejemplo número de personas con ciertas características me interesa entonces este tipo de datos en la recolección de datos para un producto es donde los datos abiertos pueden ser nuestro mejor aliado una vez que tengo los datos no basta con recolectar datos no basta con recolectar datos por eso el tercer paso también es muy importante el tercer paso consiste en analizar esos datos una vez que tengo los datos tengo que primero limpiarlos una vez que los limpio los tengo que ser homogéneos y después de que los sea homogéneos los tengo que analizar analizarlos y ver si estos datos que recolecté dan respuesta a los objetivos que yo me plante ¿verdad? la mayoría de las veces y se los digo por experiencia los datos que tenemos nos van a servir de manera inicial en un 40% ¿verdad? entonces esto que no los desanime muchas veces recolectamos datos que no sabemos ni para qué son pero los recolectamos entonces por eso es bien importante también que cuando están haciendo la recolección de datos esté alineado con esos objetivos para que no recolecten datos digamos por si acaso ¿sí? porque cuando empiezan a recolectar grandes cantidades de datos es un proceso muy costoso ¿verdad? tecnológicamente y económicamente y bueno una vez que analizo los datos y me doy cuenta qué datos me sirven para cumplir con el objetivo y qué datos no me sirven creo un nuevo conjunto de datos ¿verdad? este con el que voy a con el que yo voy a trabajar y ahora sí los traduzco ¿sí? en una en una este sería el cuarto paso ¿sí? los traduzco en una estrategia ¿sí? diseño una estrategia de negocio con el cual con a través de la cual voy a poder hacer uso de esos datos para desarrollar mi producto ¿sí? y por último bueno pues diseñamos el producto lo piloteamos lo lanzamos y lo empezamos a a comercializar ¿no? así que digamos esta sería de manera muy general este el proceso para poder hacer un diseño basado basado en de un producto basado en datos ¿no? y bueno de esto podríamos hablar mucho más pero bueno esta es de manera es de manera general ¿no? este ahora ¿qué características tiene un producto basado en datos? pues yo les diría que un producto basado en datos es innovador ¿sí? es innovador y también a su vez es muy sencillo ¿sí? como por ejemplo esto que les muestro aquí en la diapositiva es un es este es un termostato ¿sí? este es un termostato el cual se llama Nest el cual es un producto de datos y por ejemplo es un termostato que se conecta a la casa y va aprendiendo o puede llegar a aprender tus patrones de uso del aire acondicionado o de la calefacción y automáticamente empezar a encender y apagar el clima artificial de tu casa entonces este algo tan sencillo como un termostato es si se puede transformar en un producto basado en datos yo personalmente he usado termostatos este programables y lo que hago y lo que suele hacer con un termostato programable tradicional pues es este pues tú dices de tal de las de las 3 de la mañana enciende la calefacción y apágala a las 8 de la mañana ¿verdad? porque este es cuando quiero que la gas esté calientita y luego por la tarde pues enciéndela a las 5 y apágala a las 10 de la noche por ejemplo y pero luego este tipo de patrones pues realmente no nos no suelen ser muy eficientes con el consumo eléctrico con el consumo de gas ¿verdad? entonces este tipo de dispositivos que empiezan a aprender tu comportamiento te suelen dar un mejor funcionamiento y un mejor servicio entonces básicamente un producto basado en datos va a tener esta característica un producto basado en datos va a aprender tus hábitos para ofrecerte un mejor servicio o va a aprender tus hábitos para darte mejores respuestas ¿verdad? este y y y esto cómo se hace porque detrás de esto hay otra componente de la que de la que hemos hablado que es la inteligencia artificial ¿verdad? este un producto basado en datos como tengo aquí en la diapositiva va a ser autoadaptable o sea se va a poder adaptar a ti ¿sí? o a un grupo de personas este hay productos basados en datos tan innovadores como por ejemplo muebles hay mobiliario ya por ahí este en fase de pruebas que por ejemplo cuando 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 va a ser una reunión tú le mandas a a la sala de juntas el nombre de las personas que van a ir a la reunión y la silla donde se van a sentar y cuando llegas a la sala de juntas ya tiene la silla ajustada a la altura ideal o a la altura que le gusta a la persona que va a atender la reunión son productos basados en datos ¿verdad? ¿y quién iba a pensar que una silla podría convertirse en un producto basado en datos? pues sí también un producto basado en datos aparte de aprender tus patrones de comportamiento son aplicables de manera muy amplia no necesariamente un producto basado en datos es una app ¿verdad? o una página web sino que también se extiende ¿no? al mundo real al mundo cotidiano y sobre todo un producto basado en datos su funcionamiento se va a ver influenciado por el comportamiento humano ¿verdad? este como ya has estado mencionando a lo largo de la presentación por ejemplo tenemos este termostato que les digo NEST los futuros vehículos autónomos ¿no? que dicen que en algunos países de Europa como Suecia están planeando que para el 2030 si mal no recuerdas el 60% de los vehículos van a ser autónomos o sea van a conducirse a tu antojo a tus patrones ¿sí? entonces bueno esto es hacia dónde va ¿no? hacia dónde va esto del desarrollo de productos basado en datos este ahora otra pregunta el Internet of Things es un producto de datos vamos a ver un ejemplo esto del Internet of Things es que al día de hoy como dicen por ahí el Internet ha dejado de ser una red de computadoras a nivel global ¿no? y el Internet de hoy es una red de dispositivos de distinta índole todos con conexión a Internet que crean una gran red ¿no? y estos dispositivos pueden ser un teléfono móvil puede ser una computadora también puede ser un coche puede ser un reloj puede ser un refrigerador puede ser mi camiseta ¿no? puede ser mi gorra pueden ser mis lentes al día de hoy el Internet es esto ¿no? es un Internet de las cosas y este es otro ejemplo muy interesante de un producto basado en datos es este cartera de huevos ¿verdad? este que funciona de la siguiente manera ¿no? supongo que que a mí que a Arturo me gusta mucho desayunar dos huevos por la mañana y de repente pues Arturo este va al supermercado y quiere saber si Arturo se queda sin huevos ¿no? entonces esta cartera de huevos que ven ahí este va haciendo una predicción ¿sí? de cuántos huevos debo de comprar en base a mis consumos a mis hábitos de consumo entonces cuando estoy en el supermercado que es lo que se ve del lado izquierdo ¿sí? o del lado derecho dependiendo de cómo esté viendo la pantalla me sugiere cuántos huevos debo de comprar para que no me quede sin huevos en mi refrigerador ¿verdad? entonces este ese es otro tipo de producto innovador basado en datos ¿no? o sea es por eso que les digo que los productos basados en datos se extienden más allá de lo tradicional del internet o de lo tradicional del desarrollo de software ¿no? o sea se está extendiendo incluso a la vida cotidiana y esto que les muestro ya no es ciencia ficción o sea son productos que ya que ya existen ¿verdad? este en fase de producto bueno ahora ¿cómo genero innovación basada en datos? en un mundo en el que parece que todo está inventado ¿cómo innovo? este por ejemplo puede innovar con cosas que sabemos que ya sabemos o sea puede innovar en base a hechos ¿no? como por ejemplo el ejemplo es de la cartera de huevos inteligente ¿no? o sea yo sé que me gusta desayunar huevos entonces quiero un producto que me ayude a mejorar ese hecho ¿no? es un ejemplo otro tipo de producto otro tipo de innovación en productos basados en datos es cosas que sabemos que no sabemos y esto se hace en base a preguntas por ejemplo una industria en la que se está innovando mucho utilizando datos es la industria del turismo ¿no? por ejemplo yo mañana voy a voy a Guadalajara imagínense que yo al llegar a Guadalajara este empezar a recibir información en mi teléfono móvil de qué lugares puedo ir a a visitar a sabiendas que a mí cuando viajo muchas veces me gusta viajar con mi perro ¿no? y me gusta ir me gusta buscar restaurantes que sean pet friendly por ejemplo entonces a lo mejor yo no sé que en Guadalajara hay restaurantes que son pet friendly entonces esa es una pregunta que me está respondiendo ¿no? o sea o también hacer pronósticos por ejemplo este otro otro proyecto en el que en el que les puedo hablar es la parte por ejemplo del mantenimiento de máquinas en una planta de producción o sea ¿cómo saber cuándo una máquina de la línea de producción va a fallar? la ciencia cierta no lo sabemos pero con un con un servicio basado en datos un punto basado en datos pudiéramos por ejemplo llegar a crear un motor que automáticamente no sé se haga cierta reparación sistematizada previendo que puede fallar mañana ¿no? esa es otra otra forma otra manera de innovar este con productos basados en datos es a través de de la intuición o sea cosas que no sabemos que ya sabemos ¿sí? o a través de la exploración cosas que que no sabemos que no sabemos ¿no? entonces esto nos lo da muchas veces la inteligencia artificial nos ayuda a descubrir cosas nuevas cosas diferentes ¿verdad? este perdón ahora ¿qué tipo de preguntas le podemos hacer a los datos? a los datos para desarrollar productos podemos hacerle preguntas a través del tiempo me gusta verla a mí así ¿no? podemos viajar a través del tiempo podemos viajar al pasado ¿sí? y preguntarnos qué pasó ¿sí? podemos estar en el presente en el de hoy ¿sí? que estamos en la línea media y hacer reportes ¿no? aquí hay mucho de business intelligence y también podemos hacernos preguntas de qué es lo que va a pasar ¿sí? y aquí es donde viene el área de la inteligencia artificial y lo que se llama la analítica predictiva ¿verdad? entonces esos son el tipo de preguntas que nos podemos hacer ¿qué pasó? ¿qué está pasando hoy? ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿verdad? estos son el tipo de preguntas que se suelen responder ahora también tenemos que tener en cuenta ¿sí? que dependiendo del usuario es el tipo de datos que voy a recolectar entonces de manera general los datos que puedo recolectar para un producto basado en datos pues pueden ser numéricos de categorías de espaciales y temporales es decir de acontecimientos a lo largo del tiempo coordenadas eventos sociales puedo a través de los datos puedo identificar patrones puedo identificar relaciones distribuciones anomalías ¿sí? respondiendo a las tres preguntas que les acabo de mencionar ¿qué pasó? ¿qué pasó anteriormente? ¿qué está pasando ahora y qué puede pasar hacia el futuro? y obviamente ya se imaginarán que para poder responder a la pregunta ¿qué va a pasar en el futuro? es muy importante tener información histórica ¿verdad? algo que quiero hacer mucho hincapié es que es imposible o casi imposible predecir qué va a pasar mañana o qué va a pasar en cinco años si no tengo datos del pasado ¿verdad? o sea eso hay que tener mucho cuidado sobre todo si entran al mundo de la ciencia de datos en evitar prometer cosas que no van a poder cumplir ¿verdad? este en cuanto a los algoritmos ¿sí? este la inteligencia artificial y en concreto el machine learning juegan un papel muy importante a través de algoritmos por mencionar algunos de clasificación de agrupación de predicción de simulación de optimización ¿sí? y todo esto lo que hemos hablado ha ayudado a crear un ecosistema de empresas como el que les muestro a continuación ¿sí? este es un gráfico de startups ¿sí? de de este grupo de financiamiento Y Combinator de startups y la cantidad de dinero que han generado desarrollando productos o servicios basados en datos aquí por ejemplo tenemos grandes jugadores como Uber que al día de hoy este su su valoración es de 41.2 billones de dólares tenemos por acá otro que muy conocido como Dropbox tenemos por acá Space X ¿no? esta empresa que está intentando llevarnos a hacer viajes interestelares está Snapchat ¿no? está Airbnb está otro que está conocido está Evernote entonces se fijan es un conjunto de empresas o de servicios basados en datos que simplemente llegaron a satisfacer una demanda cotidiana como por ejemplo Dropbox ¿no? llegó a satisfacer una necesidad de quiero compartir información o quiero compartir archivos de una manera sencilla ¿verdad? y bueno pues llega y rompe este utilizando utilizando datos ¿no? o por ejemplo servicios como Airbnb o sea yo lo he utilizado en varias ocasiones cuando viajo y es una marrilla ¿no? o sea porque me ayuda me ayuda a encontrar un lugar donde hospedarme a un precio bastante más bajo que un hotel y con y con las características que yo demando ¿no? como les comentaba me gusta mucho solo viajar casi siempre con con mi perrito entonces me gusta buscar lugares o sitios donde me acepte con mi perro ¿verdad? y con con mi familia entonces este tipo de servicios que 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 resuelven problemáticas muy cotidianas pues la la combinamos con el uso extensivo de datos y creamos productos exitosos ¿verdad? y nada está y nada está escrito y nada es para siempre o sea yo creo que debemos de perder el miedo a irrumpir incluso donde donde alguien ya esté irrumpiendo ¿no? hace unos días leía como por ejemplo Uber está empezando a tener problemas con sus choferes y como ya hay una serie de startups haciendo propuestas para ayudarle para crear una competencia de Uber que solvente ese problema que hay con los choferes ¿no? este no nada está escrito en este en este mundo en el mundo de la innovación y mucho menos en el mundo de la innovación basada basada en datos ¿verdad? este por último y antes y ya casi para terminar quiero hablarles de un componente de los productos basados en datos y es precisamente eso los datos ¿no? el Big Data o el Big Data ¿sí? otra habilidad que debemos de tener si queremos desarrollar productos basados en datos debemos de ser capaces de trabajar y de manipular no 100 gigas ni 4 gigas ni 20 terabytes de datos sino del orden de petabytes o zettabytes de datos ¿no? hasta de miles de millones de gigabytes y esto únicamente se va a conseguir a través de tecnologías que nos permitan manipular esa gran cantidad de información ¿sí? y es aquí donde entran en juego nombres o tecnologías como las que pongo en la diapositiva como Spark ¿no? que es todo un todo un framework para manipulación de datos que me permite hacer consultas a través de SQL me permite capturar datos en tiempo real a través de Spark streaming me permite hacer modelos predictivos inteligentes mediante redes neuronales o máquinas de vectores utilizando machine learning también me permite modelar datos relacionados a través de grafos o otro tipo de sistemas como Hadoop y estas marcas no son marcas estos productos los menciono y lo más interesante es que son software libre ¿sí? es software creado por una comunidad de desarrolladores no sé como tú o como yo con el con el este el gusto de manejar los datos de manipular los datos y de compartir el cómo resolvieron ese problema con el mundo entonces yo les invitaría a que prueben estas tecnologías también hay hay tecnologías propietarias de las cuales pues no no hablaré ¿no? considero que ya tienen suficiente marketing para hablar por sí solas me gusta hablar del software libre este y les animo a usarlas y les animo también a contribuir este pues desde reportando bugs hasta contribuyendo con nuevas funcionalidades ¿no? y otra pregunta que siempre asalta y ya casi para terminar cuando cuando se habla de estos temas del big data y de los datos y de la ciencia de datos es bueno yo quiero empezar a formarme como científico de datos ¿verdad? porque dice por ahí la revista Times y The Economist que es el trabajo más sexy del siglo XXI ¿no? entonces ¿cómo cómo me cómo me me puedo empezar a convertir en un científico de datos? pues me me quise cerrar esta presentación con lo que yo considero un path de aprendizaje interesante para empezar a adentrarse en la ciencia de datos algo 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 interesante e importante que les quiero mencionar de estos libros y recursos que les muestro aquí es que todos son absolutamente libres ¿sí? todos están este compartidos con licencia ya sea Creative Commons o con o a través de licencias amigables con la distribución libre de conocimiento entonces este por eso quise quise compartirla ¿no? o sea yo las he usado y me han encantado entonces ¿qué les recomendaría yo o cuál sería mi sugerencia del camino a seguir si yo quiero hoy empezar a adentrarme en la ciencia de datos ¿no? para poder desarrollar productos basados en datos bueno pues yo primero les recomiendo lo voy aquí numerando lo primero que les recomiendo es que desempolven sus conocimientos de estadística ¿no? y si por ejemplo entre la audiencia hay gente que es experta en estadística aún así les recomiendo que desempolven sus conceptos en estadística aplicándolos con un lenguaje de programación y para mí este libro este statistics de Easy World with Art que se comparte con licencias de Creative Commons es muy bueno nos ayuda a entender los conceptos básicos de la estadística para mí este libro me ayudó a recordar toda la estadística que aprendí en la carrera por allá en mis años mozos en el tecnológico de Celaya y parte de la estadística que aprendí en la maestría ¿no? este si 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 tú ya eres una persona con un o sea tú eres un licenciado en estadística o un maestro en estadística con mucho conocimiento de estadística pues te recomiendo este otro libro del doctor Roger Peng que también se distribuye gratuitamente a través del Inpop en el cual directamente te enseña a programar este lenguaje R que se utiliza mucho en el modelado matemático y en la creación de prototipos estadísticos ¿no? una vez que desempolvamos nuestros conocimientos estadísticos para mí el siguiente paso es adentrarnos ya a la estadística más avanzada ¿verdad? entonces te voy a poner aquí como el segundo paso y este otro libro que también se distribuye de manera gratuita los autores bueno lo publicaron con Springer que es una editorial vamos a llamar privativa o que tiene costo pero estos investigadores son muy relevantes en esta área que únicamente publicaron el libro con ellos con la condición de que les dejaran regalar el libro entonces el libro lo regalan y este libro también utilizando el lenguaje de programación R que también es otro lenguaje libre de software libre nos adentra en aspectos más profundos y más avanzados de la estadística para mí el siguiente paso el tercer paso es bueno ya recordé estadística ya aprendí algo de modelado lo siguiente es recordar para mí cálculo y álgebra lineal ¿sí? y para hacer un repaso de cálculo y álgebra lineal les recomiendo Khan Academy Khan Academy que también es otra iniciativa libre sin costo para todo el mundo en la parte de matemáticas tienen un curso de cálculo y un álgebra lineal muy bueno se los recomiendo y por último ¿sí? que podemos decir que es el cuarto paso para mí para iniciarse en la ciencia de datos para mí son estos dos cursos ¿no? este curso que se llama Machine Learning de la Universidad de Stanford el cual también es gratuito a través de Cursera dura 11 semanas y nos ayuda nos enseña los principios los principios fundamentales de Machine Learning que se emplean en la ciencia de datos es un curso buenísimo se los recomiendo este y por último también les recomendaría que uno después del otro el orden del que ustedes quieran yo personalmente primero hice el de abajo y después metí con el de Machine Learning este es esta especialización de ciencia de datos que también es libre es gratuita este en el cual se nos enseña también modelado en R y y como con R empezar a hacer prototipos o modelado con para ciencia de datos ¿no? bueno entonces este si este pack de aprendizaje totalmente libre para mí como dicen por ahí lo mejor de la vida es gratis como sonreír y ser feliz este pues es el que me gusta compartir cuando cuando me invitan a dar alguna charla ¿no? que es el que a mí me sirvió para adentrarme en ello y sobre todo pues hacer equipo ¿no? o sea les recomiendo que hagan equipo con más personas para para poder para ponerse a estudiar porque si uno se pone solo este quedas loco ¿no? entonces este se los recomiendo y bueno pues con esto con esto finalizamos la presentación les dejo por aquí este mis datos de contacto me siguen por ahí me pueden bueno ese es mi twitter mi página de facebook mi inquietin mi correo electrónico y bueno y el sky ¿no? entonces este pues quedo por aquí a su disposición si hay alguna hay alguna pregunta en la audiencia que podamos contestar muchas gracias bueno por aquí alguien me preguntaba ¿dónde estudié? la carrera la estudié en el en el instituto tecnológico de Celaya que por aquí veo que están este luego tuve la fortuna de poder estudiar un un posgrado en 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 computación en en España en la Universidad de Carras Tercero de Madrid sobre todo por aquí si me preguntan sobre el paquete SWIFT me imagino que están interesados en la parte de visualización de datos el paquete SWIFT está muy está muy bien es interesante es la licencia de SWIFT es rara porque es medio libre medio medio privativa pero funciona bastante bien para visualización de datos ¿verdad? también yo a la gente que esté interesada en visualización de datos les les recomendaría también que se adentren en Python aquí únicamente hablé de R porque para mí aprender R es un buen punto de inicio para para empezar a empaparse en este en este asunto pero también Python es un es un buen lenguaje ¿verdad? por aquí también preguntan para aprender Hadoop y Spark pues mira hay una compañía de computadoras y de tecnología que tiene una página web que se llama Big Data University y el Big Data University ofrece cursos de Hadoop y de Spark también totalmente gratis y también concretamente de Spark en Coursera el creador del lenguaje Spark tiene un curso también gratuito de programación funcional ah no esa es Scala perdón me confundí bueno en Coursera hay cursos de Spark y de Scala también ¿sí? este no sé si hay alguna otra pregunta por aquí bueno como por ahí sí vi que preguntaban este vamos también a a publicar esta presentación este yo grabarlo esta semana en mi página en mi página personal voy a quiero escribir un post sobre esto que les conté de los de los tracks ¿verdad? para 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 estudiar para iniciarse en Ciencias de Datos entonces pues por ahí se los compartiré ¿verdad? ¿algún libro en español recomendado? pues fíjate que no hay no hay pocos hay casi casi yo no conozco ninguno en español que me haya convencido personalmente estamos trabajando en actualmente trabajo como les decía en el CIMAT que es un centro de investigación del CONACYT y estamos empezando a trabajar en material material en español por ahí hay algunos libros editados en España pero honestamente digo sin sin afán de ofender a nadie no les he no les he encontrado la profundidad que tienen estos que les recomiendo entonces este yo creo que también es un gap ¿no? como el inglés de nuestra lengua materna pues nos cuesta trabajo luego leer inglés entonces sí también les animaría que si que si alguno en la audiencia le interesa participar en crear material de esto en español pues se ponen en contacto conmigo y colaboramos ¿no? en desarrollar material ¿verdad? este lo de Khan Academy los cursos ¿son certificados? pues no o sea son avalados por empresas muy importantes como Microsoft este IBM Google algunas la fundación Gates o sea por instituciones grandes cuyo objetivo es reducir la brecha la brecha en matemáticas entonces este te dan el reconocimiento pues de de esas empresas de esas instituciones que lo que lo hacen ¿verdad? bueno pues por aquí me avisan que tenemos que cerrar la sesión pues no me queda más que agradecerles este cualquier pregunta sugerencia comentario duda que tengan al respecto les dejo tienen por ahí mi correo tienen mi twitter este se pueden poner en contacto conmigo este y con todo gusto les respondo ¿no? a a a a a a las dudas que tienen pues muchísimas gracias a toda la audiencia este casi 260 personas les agradezco mucho por haber madrugado gracias a Software Guru por esta invitación y la oportunidad de compartir con esta bonita comunidad este tema ¿no? que me apasiona